¡Bienvenidos! Hoy voy a explicar cuál es la edad humana que tiene tu conejo. Si el vídeo te gusta, dale un like y no te muevas porque ¡allá vamos! Los conejos al principio, en relación a la edad humana, crecen muy rápido y luego ya van creciendo más lentamente. ¿Tienes un conejo de 6 meses o un año y crees que aún es un bebé? Pues vamos a ver paso a paso la edad humana que tiene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo dejo ahí aunque hay conejos más longevos. Déjame en comentarios qué edad tiene tu conejo, cómo se llama y si te ha sorprendido saber la edad humana que tiene. Si te gustó, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!